Hola, hola, hola a todos y todas, espero que estén súper, súper bien y bienvenidos una vez más al canal. Bueno, para los que no me conocen aún, yo soy Cecilia y el día de hoy quiero iniciar dándole las gracias a todas esas personas que han llegado a mi canal, a todas esas personas que han played a mis videos, a todas esas personas que de verdad se toman tiempito para escribirme algún tipo de comentario. Muchísimas gracias, no imaginan cuánto lo valoro, así que bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy es bastante especial para mí porque como les había contado en un video anterior, estaba participando en un reto de abdominales y pues hoy se llegó el día de concluir este video, así que hoy les voy a mostrar el resultado, les voy a contar de qué se trata. Es un reto de una chica que es de youtuber y tiene muchísimos programas para entrenamiento y se puede desde la casa, así que eso fue lo que más me animó a tomar este reto y pues yo creo que en lo que más nos enfocamos, yo creo que tanto las mujeres como los hombres pues son los abdominales. En realidad yo tengo muchas partecitas de mi cuerpo en que enfocarme, pero primero que todo pues quise probarlo si realmente funcionaba o no con mis abdominales y les cuento que hoy estoy súper, súper dichosa porque me ha servido mucho este proceso, de verdad, y me parece interesante compartirlo con ustedes. Así que nada chicas, vamos a empezar con este video. Ella tiene muchísimos programas, hay de dos semanas, hay de 30 días y hay muchísimos programas para los brazos, para las piernas, para la espalda, etc. Muchísimos ejercicios que podemos hacer y sobre todo lo chévere es que los podemos hacer en nuestra casa. De verdad, de verdad que parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Así que los quiero invitar, las quiero invitar a todas y a todos para que se queden a ver este video conmigo. De verdad, espero que sea de su total interés, que les guste, que les apasione, que no se vayan a aburrir. Y nada, invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no se han suscrito, para que activen la campanita de las notificaciones, para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les envíe un correo de notificación. Y no siendo más, vamos a empezar con este video. Y listo chicas, hoy inicio con el reto de Chloe Pink y quise dejar referencia a cómo estoy al momento de empezar. Quiero tomarme las medidas para al final de las dos semanas, pues darme cuenta si realmente funcionó o no funcionó. Así que voy a tomar un método y me voy a tomar las medidas. Entonces acá tengo un metro y lo primero que voy a hacer es medirme pues el abdomen, que se supone que vamos a acoparnos, es primero que todo en el abdomen. Bien, ver, yo aquí tengo ropita deportiva, me la voy a subir un poco para que miren en realidad cómo está. Bueno, este es mi abdomen normalmente, estamos en la mañana, son como las 8 de la mañana, así que no está tan inflamado porque hay veces que en el resto del día, o ya por ahí después de medirme mi estómago está así. Pero hoy todavía estamos de madrugada, entonces, bueno, hoy todavía estamos de mañana, entonces la pancita está todavía como bajita. Listo, chicas, entonces voy a tomar medidas. Bueno, a mí me da 86 centímetros y me voy a ocupar pues para tenerlo presente y que no se mueve. 86 centímetros tengo de pancita. Dicen que haciendo el reto pues uno baja también lo que son los bracitos y que aumenta un poco la cola. Vamos a ver si aumenta o disminuye la medida de mi brazo. Mis brazos de por sí que son bastante gorditos. Entonces a mí me dice que me da 31. Voy a medirme la cola. Bueno, no lo tengo. Y me dice que tengo 7 centímetros. Que no sé dónde están, pero ahí dice que tengo 100 centímetros de fruta. No sé si alcancen a ver. Listo, chicas, voy a iniciar entonces con este que dice que es de dos semanas. Así que vamos a empezar. Bueno, chicas y chicos, quiero contarles que el primer día no fue nada fácil. De verdad que pensé que no lo iba a poder hacer. Pero bueno, finalmente el día más, el día que me dio más, más duro fue primer y tercer día. Así que pensé que no lo iba a lograr. Pero pues nada, tuve que echarle muchísimas ganas. Y finalmente lo logré. No me podía quedar en el intento. Así que nada, se la metí con toda. Y hoy estoy muy contenta, como les dije. Pues la verdad, me ha servido no solamente a nivel físico, sino que también a nivel de mi salud. Entonces, pues para invitarlos, que no se den por vencidos. De verdad, es duro, 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 pero valió la pena. Además, les quiero contar que no me voy a estancar acá. Me he sentido muy bien, como les decía, a nivel de salud. Así que eso me motiva pues a seguir adelante con esto. No era solamente, o sea, inicialmente fue solamente el reto por 14 días, como por retarme a mí misma. Pero estoy muy contenta y pienso que voy a seguir. Chicos, hoy vamos a iniciar con el día 2 del reto de Chloe Tink. Así que ya nos vemos. Bueno, pues también les quiero contar que hay que modificar un poco la alimentación. Yo lo estuve haciendo y creo que eso también me ayudó como para lograr este resultado que yo quería. Les tengo que confesar que soy adicta al pan, pero en esta vez me propuse y de verdad creo que todo está en la mente. De verdad que como que me concienticé de que iba a mejorar mi alimentación y de verdad que eso me ayudó muchísimo. Así que vuelvo y les repito, todo tiene que ver con lamento. O sea, todo es cuestión de actitud y todo es cuestión de disciplina. Así que yo de verdad hoy les doy fe de los buenos resultados y como les dije, pues me he sentido súper, súper, súper bien. No solo al ver mi cuerpo, sino también a nivel de mi salud. Chicas, este es uno de los más duros. Duro, duro. Pero bueno, finalmente lo terminé logrando y ahora es uno de los mejores que logro hacer. Chicas, acabamos con el día 3. Chicas, acabamos con el día 3. Chicas, acabamos con el día 3. Ya! Chicas, acabamos con el día 3. Chicas, acabamos con el día 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahí vamos Les cuento que hoy sudé la gota, la gota, la gota Les cuento Creí que no podía dar más Estuve haciendo el ejercicio que es repetitivo Pero no lo logré Terminé solamente el de la primera sesión Intenté hacer el otro Pero no pude, de verdad que no Ya me dolía mucho el abdomen Así que espero de verdad que todo este esfuerzo valga la pena Y tengo muchas expectativas Por poderlo terminar y podérselos mostrar Los resultados, por supuesto A ver cómo me fue para que se animen Ustedes a hacérselos Les tengo que contar que no he tomado medidas No me he pesado Pero Porque quiero pues que Que si me funciona pues Darme una gran sorpresa Entonces chicas Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola a todos y todas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien Yo les cuento que estoy súper cansada Estoy súper agotada Hoy terminé mi reto de ejercicios De 14 días Que era para abdominales Así que Hoy lo terminé Y espero pues en estos días Lograr subirles el video Para que miren los resultados Les tengo que confesar Que aún no me he tomado Ni la medida Ni el peso Pero Creo que lo voy a estar haciendo ahora En el transcurso del día Para poderles Pues como tener La información Si realmente valió la pena O no valió la pena Yo espero que sí De verdad que me esforcé muchísimo Además que me ha servido muchísimo Eso se los voy a contar en el video Donde les voy a mostrar pues el resultado Entonces nada chicas Por ahora me voy a listar Y voy a ver que alcanzo a hacer Hoy Con el video Para ver si lo subo lo más Lo más pronto posible Entonces nos vemos ahora chicas Y chicos Y listo chicas y chicos Este fue la conclusión De este video De este reto Así que de verdad Estoy súper súper feliz De haber logrado Compartirlo con todos ustedes De verdad que estoy muy dichosa De estos resultados Y nada Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Espero que sea de gran motivación Para todos ustedes También quiero contarles Que este videito Pues tiene algo de particular Si lo logran ver completo Se van a dar cuenta Porque fue con la gran ayuda De mi chiquitín De mi hijo Él fue el que hizo La mayor parte de la edición Así que espero que les guste Esta parte también Entonces no siendo más Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!